Yo creo que mucho de lo que tenemos que pensar tiene que ver con lo que hemos hecho nosotros, desde distintos lugares, porque no todos somos igualmente responsables, ya lo sé. Y los que están acá, la mayoría que son jóvenes, tienen menos responsabilidad que nadie, pero sí pueden aprender de los errores y de los fracasos que les puedo contar que tuvimos. Y voy a hacer insistir en eso, yo sé que hay un argumento, que es un argumento corto, que sirve para hacerse el vivo, para responder en Twitter, pero no sirve para pensar nada, que es, ay, pero vos siempre con los nuestros. Y los que podemos hacer la diferencia somos nosotros, no le voy a pedir a mi ley que piense nuestros problemas.